Comienza la segunda jornada de conectividad aérea organizada por Tour España y AENA. La delegada territorial de turismo, cultura y deporte en Sevilla, Minerva Salas, ha asistido a la inauguración, destacando que Andalucía es un sector referente en este sector. Buenas tardes, ¿qué tal están? Este miércoles se ha celebrado además una nueva mesa sectorial donde se pretende hablar de atención primaria. Enseguida escuchamos a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, hablando al respecto. Pero antes les hablamos sobre las inversiones en mejora de limpieza y residuos que ha dado a conocer este miércoles el alcalde de Sevilla. Muñoz asegura que el presupuesto para 2023 es de más de 108 millones de euros, un incremento de 4 millones y medio respecto a 2022. Agentes de la Policía Nacional han liberado a tres víctimas que eran explotadas laboralmente en campos de la localidad sevillana de Brenes y obligadas a vivir sin documentación en viviendas compartidas por más de 15 personas que se encontraban en condiciones insalubres. Y en Deportes, el Sevilla recupera a jugadores importantes de cara a su partido contra el Cádiz y en el Betis, Fekir avanza en su recuperación. Y este miércoles ha tenido lugar en Sevilla la apertura de las segundas jornadas de conectividad aérea organizadas por Tour España y AENA. La delegada territorial de turismo, cultura y deporte en Sevilla, Minerva Salas, ha asistido a la inauguración, destacando que Andalucía es, Laura Gómez, un referente en el sector. Así es, Tour España y AENA, en colaboración con la empresa pública para la gestión del turismo y del deporte de Andalucía, Prodetour y Sevilla City Office, organizan la segunda jornada de conectividad aérea Tour España-AENA. Al acto han asistido el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, la delegada territorial de turismo Minerva Salas. Estas citas reúnen la capital hispalense a responsables y representantes de destinos, líneas, aéreas, empresas, aeropuertos y administraciones turísticas para analizar los retos y oportunidades del sector. Salas ha recalcado que el objetivo es compartido y su intención es llegar a destinos de larga distancia como Asia y Estados Unidos. Muñoz ha destacado que estas jornadas sirven para que los representantes de los destinos españoles puedan conocer el modus operandi de las compañías aéreas, conciliando la oferta y la demanda en lo medido de lo posible. El alcalde añade que existe un condicionante fundamental como es la ampliación del aeropuerto para abarcar más conexiones aéreas. Sin embargo, el alcalde recalca que la improvisación debe de ser reducida al máximo con un ejercicio de planificación y tener claro con qué aeropuertos y compañías les interesa, añade tener más conexiones. Al acto han asistido también la vicepresidenta de Prodetour, Manuela Cabello González, el director general de Turespaña, Miguel Zanz, y el director de datos y mercado aeronáutico de AENA, Ignacio Biosca. Andalucía es precisamente una referencia en este ámbito de trabajo, por desarrollar una estrategia en términos de territorio común para obtener resultados que beneficien al conjunto del destino. Nuestra comunidad y cada uno de sus aeropuertos y sus provincias tienen más oportunidades si negociamos de forma conjunta y si planteamos a las compañías todas las posibilidades que les ofrece un mercado tan amplio y diverso y rico como Andalucía. La empresa pública de turismo y deporte no realiza planes de acción concretos para un complejo aeroportuario, sino para promocionar un destino global que no es otro que Andalucía. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha informado sobre las inversiones en mejora de limpieza y residuos. Ha comentado que el presupuesto 2023 es de más de 108 millones de euros, con un incremento de 4 millones y medio respecto a 2022. Se han planteado nuevas medidas respecto a la limpieza pública en Sevilla, en las cuales se han contratado 120 vehículos que comenzarán a funcionar de manera inmediata. Los vehículos son de distinta tipología con la característica común de que son eléctricos para contribuir a reducir las emisiones de CO2. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, busca que se marque esta adquisición en un plan integral de mejora de la limpieza pública. Además, se han contratado 126 operarios y se han estabilizado en la plantilla más de 450 trabajadores. Las inversiones de Lipasam en 2022, en cuanto a renovación de contenedores y adquisición de vehículos, fueron de 5 millones de euros. Y con todas estas medidas, pues indudablemente se nota que la limpieza ha mejorado. Aún así, la limpieza requiere de un esfuerzo permanente, continuado, de punto y seguido, y por eso vamos a seguir, en la medida de lo posible, aumentando la plantilla y haciendo inversiones para renovar contenedores y la maquinaria, porque son imprescindibles para mantener la ciudad más limpia. Por otro lado, se ha elicitado 8 barredoras y 2 decapadoras. Igualmente, se hará una limpieza contra las pinturas vandálicas de cara a la Semana Santa. Está en proceso una creación de un parque auxiliar en el distrito Cerro Amate, el cual requiere de un centro de operación y unos operarios programados y planificados. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha estado reunido con los vecinos y vecinas de la barriada de Los Mares y ha contado, además, el modelo de intervención en los barrios recogidos en su programa electoral para acabar, según sus declaraciones, con la maleza y la suciedad. Según el candidato del Partido Popular, los vecinos y vecinas de esos barrios le han trasladado los problemas con los que se encuentran, que tienen que ver, en su mayoría, con la suciedad y la inseguridad. Sanz asegura que esta situación puede provocar la aparición de ratas e insectos, lo que supone un grave riesgo de insalubridad. El candidato también se ha referido a la seguridad, al asegurar que se realizan botellonas en el barrio y se producen gran cantidad de actos vandálicos. En este sentido, Sanz ha indicado que aplicará su modelo de intervención en barrios como Pino Montano, con un plan de actuaciones que, además de equipos de limpieza propios en el distrito y más seguridad con una policía de barrio real, contempla un plan de reurbanización de las calles en mal estado, más aparcamientos a través del Plan Sevilla Parca, la reordenación de algunas calles para que puedan acceder a ambulancias o coches de bomberos, la renovación y reforma de los juegos infantiles, así como una mejora de los parques, según está recogido en una nota de prensa. Añade, además, que contemplan un plan para mejorar la iluminación de las calles y para dar uso a algunos solares que hay en el barrio. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Aumesqued, ha criticado este miércoles la dejadez, según dice, de los últimos gobiernos de la ciudad en cuanto a la búsqueda de soluciones para hacer frente a la situación de inseguridad que se vive en la Ronda Urbana Norte. Aumesqued ha realizado una visita a la Ronda Urbana Norte junto a algunos representantes vecinales y a la concejal de la formación Inmaculada Ocaña y ha asegurado el peligro que supone la velocidad a la que circulan los vehículos en esta zona que, según ha concretado, superan los 100 kilómetros por hora de media. Desde el próximo gobierno, a partir del mes de mayo, vamos a tomar las medidas inmediatas, sin dilación, para estas medidas que les anuncio. Para realizar esa verdadera mediana que divida y que frene la velocidad del tráfico, las medidas disuasorias con policía y también la señalética necesaria luminosa en semáforo y en todo el recorrido. El candidato ha hecho un balance de los accidentes ocurridos en esta zona en 2022 y asegura que fueron casi 60, algunos con víctimas mortales. Además, en 2023 ya hay tres fallecidos y numerosos accidentes. El líder de la formación Naranja en Sevilla ha advertido que los sinistros son tanto consecuencias de la velocidad como de las imprudencias de los peatones al cruzar de un lado a otro de la vía. La Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras y UGT Andalucía continúan con las convocatorias de concentraciones en las delegaciones territoriales de inclusión social, juventud, familias e igualdad de la Junta. En Sevilla ha sido durante este miércoles en la que siguen reclamando una atención a la dependencia de calidad y unas residencias de mayores dignas y suficientes. Según ha denunciado Comisiones Obreras, a pesar de que la ley contempla un plazo máximo de seis meses para resolver la concesión de la prestación por dependencia, en Andalucía se siguen superando los 522 días, lo que significa 18 meses de espera para que un andaluz o una andaluza pueda percibir esta prestación. Estamos en una media de espera de 533 días, es decir, hemos rebajado con respecto al año 2022 tan solamente 10 personas de media. Por lo tanto sigue siendo una situación insostenible, una situación en la que han muerto en el mes de febrero, como ejemplo, han muerto más de mil personas cuando las nuevas solicitudes han sido 1.100 personas las que han realizado las nuevas solicitudes de las dependencias. Y este miércoles se ha celebrado una nueva mesa técnica sectorial para hablar de atención primaria. La Consejería de Salud y los sindicatos se sientan en la mesa para analizar las propuestas de estos sindicatos y priorizar las acciones que se llevarán a cabo. Lo que pretendemos es que lo que emane de esta mesa sectorial se una a lo que se ha trabajado con colegios profesionales y con sociedades científicas y con otro documento que nos ha elevado a la Escuela Andaluz de Salud Pública del trabajo realizado en las mesas que se han realizado con los profesionales del Servicio Andaluz de Salud. Con esas tres vías va a ser el documento que salga de ese pasto que en el acuerdo social se le exige al Gobierno y se ha firmado y es el mandato que nos ha dado a nosotros el Gobierno. Hacer un pasto por la atención primaria y ahora mismo estamos trabajando todos en ello y todos los sindicatos también. Y ahora en esta mesa lo que se debe de hacer es una priorización de acuerdo. Cada sindicato tiene unas prioridades muy diferentes. Y agentes de la Policía Nacional han liberado a tres víctimas que eran explotadas laboralmente en campos de la localidad sevillana de Brenes y obligadas además a vivir sin documentación en viviendas compartidas por más de 15 personas que se encontraban en condiciones insalubres. Los agentes han detenido en el citado municipio a seis personas por su presunta pertenencia a una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral y pertenencia a grupo criminal que se dedicaban a dar empleo ilegal en los campos a ciudadanos extranjeros donde les explotaban y abusaban de su situación de indefensión con el objetivo de enriquecerse a costa de su vulnerabilidad. Inaugurado el espacio Exploterra, lugar donde se recoge la historia de la primera vuelta al mundo iniciada por Fernando de Magallanes en 1519 y concluida por Juan Sebastián Elcano y los hombres del Nau Victoria en 1522. Ha estado en esta inauguración Zoraida Caballero. Así es, han acudido a este acto el alcalde Antonio Muñoz y el consejero de presidencia Antonio Sanz. El espacio Exploterra es un nuevo centro cultural creado por la Fundación Nau Victoria para acercar la primera vuelta al mundo a todos los públicos y fomentar el conocimiento de la historia marítima de Andalucía. El espacio se encuentra ubicado en el Muelle de las Muelas, inicio y final de la primera vuelta al mundo. En cuanto a la instalación, se trata de una gran ágora expositiva que rinde homenaje a los exploradores de todas las épocas y reflexiona sobre la actitud del ser humano en cuanto a lo desconocido. Además, cuenta con una biblioteca y un archivo sobre las exploraciones geográficas, historia marítima y construcción naval. Este nuevo centro cultural está concebido como una ventana temporal entre el pasado, el presente y el futuro de la exploración como un lugar abierto a la ciudad y a sus visitantes. Poder disfrutar de este espacio, de un espacio como Exploterra, que nace como una manera permanente de dejar un legado en la ciudad sobre lo que es el quinto centenario de la vuelta al mundo. Su centro de interpretación, la historia, va a ser un emblema de una era de grandes exploraciones marítimas que tuvieron su plataforma de lanzamiento en Andalucía y que abrieron la mayor era de las exploraciones en todos los tiempos y utilizando además la tecnología para explicar mejor la historia. Utrera presenta la tercera edición del certamen de tentaderos Utrera Cuna del Toro Bravo que tendrá lugar en la localidad sevillana del 16 al 18 de junio. Organizado por la Asociación Cultural Taurina Curroguillén, este evento cuyo objetivo es impulsar la tauromaquia en la localidad de Utrera comenzará el 16 de junio con la primera selección teniendo lugar la segunda selección al día siguiente mientras que la final se disputará el día 18. Tres días en torno a la tauromaquia, los tentaderos y las escuelas taurinas. Donde con esta tercera edición, como en las anteriores, llevamos las labores del campo a la plaza en concreto las labores de selección tal y como se hace en las ganaderías con su caballo de picar y con las indicaciones del ganadero para ver las cualidades de cada vaca. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Caja Rural así como de las administraciones públicas, entre ellas el Ayuntamiento de Utrera y la Junta de Andalucía. Pero sobre todo yo creo que aquí hay futuro, hay mucha gente joven que está empujando gente joven que crea una expectativa que hace muchos años que no se creaba y ahí las escuelas taurinas y las asociaciones creadas al albur de las escuelas taurinas tienen mucho que decir y mucho que trabajar. Durante el acto se ha presentado el cartel anunciador del evento obra de Gonzalo Quesada en homenaje a Jaime Guardiola y se ha hecho entrega del galardón Utrera Cuna del Toro Bravo al director de la Fundación de Caja Rural. Cada 29 de marzo se celebra el Día Mundial del Transplante gracias a la iniciativa de la Organización Nacional de Transplantes de España. Dicha campaña tiene como objetivo sensibilizar a la población del gran valor humano y los beneficios que significa llevar a cabo una donación de órganos a aquellas personas que realmente lo necesitan. ¡Qué gran muestra de generosidad de personas que donan un órgano y que otra pueda tener la oportunidad de vivir más tiempo gracias a este gesto de donar sus órganos! Durante varios años España ha encabezado las listas como líder en donaciones de órganos con una cifra de 40,2 donantes por millón de personas. Un verdadero récord si lo comparamos con el resto de los índices mundiales. Sevilla contará con una Semana Santa cardioprotegida una iniciativa en la que participan las fuerzas de seguridad, protección civil así como las hermandades y cofradías, entre otros Soraya Pérez. Un total de 40 desfibriladores serán los que porten cada una de las hermandades y cofradías que procesionarán por las calles de Sevilla durante la Semana Santa. A ello hay que sumar otros 15 más que se encontrarán en puntos fijos tanto de la carrera oficial como en zonas aledañas. Con esto se pretende hacer de la Semana Grande de la ciudad un espacio cardioprotegido para lo cual se han formado a más de 400 cofrades y miembros de hermandades quienes podrán intervenir de forma inmediata ante una situación de urgencia por un episodio cardíaco. Todo ello mientras los servicios sanitarios pueden llegar al lugar. Con esta iniciativa y tras un estudio realizado por emergencia sanitaria se garantiza que en menos de tres minutos un desfibrilador pueda llegar a la persona que lo necesite. Gracias a esta iniciativa el año pasado se atendieron cinco paradas cardiorespiratorias de las cuales un 60% consiguió sobrevivir cuando los datos de supervivencia en este tipo de episodios no suelen superar el 30%. Hoy día podemos presumir de que tenemos la Semana Santa más protegida, no ya de Andalucía, yo creo que de todo el orbe conocido con respecto a la Semana Santa. Se ha conseguido, o creo, según algunos datos que me apunta el 061, haber evitado alguna consecuencia mortal en algún año y sobre todo es la seguridad de que nos encontramos los sevillanos protegidos. La ONCE va a dedicar el cupón del sábado santo 8 de abril al santo entierro grande con motivo de este 775 aniversario de la reconquista de Sevilla por el rey Fernando III y la consiguiente recuperación del culto cristiano en la ciudad. Cinco millones y medio de cupones reproducirán la efigie del Cristo yacente con el logotipo conmemorativo de este 775 aniversario de la recuperación del culto cristiano en la ciudad. Momento ahora para conocer la actualidad deportiva de Sevilla de la mano, como siempre, de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Han sido las declaraciones con las que han abierto prácticamente todos los medios de comunicación en el país. Boris Fati, el padre del jugador del FC Barcelona, Ansu Fati, hablaba ayer en la cadena COPE con Juanma Castaño sobre el futuro de su hijo y mucha atención a sus palabras porque hacen referencia al Sevilla FC. Si esto sigue así, ¿tú ya te he escuchado que eres partidario de que cambie de aires? No, si sigue así yo me voy a Sevilla, ahí está. ¿Tú te vas a Sevilla a vivir? Sí, sí. ¿Tú no quieres estar en Barcelona viviendo esta penuria de no verle jugar? Sí, exactamente, porque mira, el otro día, imagínate el partido de Madrid, yo no fui. Este último partido que Barca ha ganado, yo no fui. ¿Ves a Ansu fuera de España o te lo imaginas en otro equipo español? Bueno, a mí de verdad, te lo digo, hombre, por todo, yo a eso ya, más o menos, hay tiempo para esto. Yo también, yo también, algunas veces, yo pienso mucho en Sevilla. ¿En el Sevilla? Sí, sí. ¿Para llevarte a la casa? Sí, sí, a llevar a casa y después de casa nos miramos. Parece imposible ese regreso a Nervión, pero ahí estaban las palabras de Borifati. No le vendría mal, desde luego, a Mendilibar algún refuerzo, pero lo que hay, es lo que hay. Y además, hoy el técnico vasco ha tenido buenas noticias. Brian Hill y Eric Lamela han trabajado junto al grupo y se apuntan al trascendental partido frente al Cádiz. También han estado presentes en la sesión Nemanja Gudel, tras sus encuentros con Serbia y el canterano Carlos Álvarez. Una de esas novedades, Lamela, se sinceraba ayer con Roberto Arrocha en los medios oficiales del club. Todos sabemos la situación en la que estamos, por eso el sábado es una gran oportunidad, para ganar y para empezar a mirar para arriba, más que para abajo. Todavía no estoy entrando con el equipo, pero mis sensaciones son buenas. Y si Dios quiere, por lo menos voy a estar a disposición. Creo que si le preguntás a cada jugador antes de la temporada, nadie se iba a imaginar que íbamos a estar en esta posición a esta altura. Pero bueno, esto es fútbol y los resultados no se dieron. Entramos en una dinámica que no ganás y cuando no ganás te comenzás a quedar abajo. Y bueno, somos nosotros mismos lo que tenemos que revertir. La cancha siempre está llena, ellos siempre empujan, alientan. Obviamente que es súper entendible que no estén contentos a veces, ni nosotros estamos contentos con esta situación. Y de afuera, como dije antes, se vive peor y es más desesperante todo. Decirles que vamos a dejar todo para revertir esta situación y que somos los primeros que queremos revertir esto y que en un futuro estemos festejando juntos. Nosotros estamos bien, estamos unidos y como dije antes, estamos comprometidos. Y tenemos que sacar esto adelante como hombres, como profesionales, como jugadores. Y en verde y blanco, buenas noticias. Nabil Fekire ya ha comenzado a trabajar en la recuperación de su rodilla en la ciudad deportiva. El francés, que cayó gravemente lesionado ante el Elche, no pierde el tiempo en su vuelta a los territorios. Terrenos de juego que casi con total probabilidad será ya para la temporada que viene. El domingo de Ramos, el Real Betis-Balompié tiene una cita de máxima importancia. Duelo clave por la Champions en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. En el que estará Borja Iglesias, que ha tenido una vuelta relámpago tras sus partidos con la selección y hoy ya estaba presente en la charla de Manuel Pellegrini. Ha sido la principal novedad en el entrenamiento verde y blanco. El delantero gallego tuvo minutos ayer con el combinado nacional en la derrota que sufrimos por 2-0 ante Escocia. La selección española sumó su primera derrota en la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024 tras caer ante Escocia por 2-0. Después de un partido donde nunca se sintió cómoda y donde pagó caro sus errores en la zona defensiva. No fue la mejor noche de la roja en Handel Park. Los de Luis de la Fuente chocaron siempre con el orden defensivo local y para colmo todo se puso cuesta arriba desde el inicio. Porque Pedro Porro resbaló presionado por Andy Robertson al que le quedó la pelota franca para encontrar en el área a McTominay y hacer el 1-0. A raíz del tanto la selección tuvo las mejores ocasiones del partido. José Luis Rodri amedrentaron a los escoceses con sendos testarazos mientras que Porro probó a Gant desde larga distancia. De la Fuente movió el banquillo tras el descanso metiendo a un extremo como Nico Williams por un desacertado Miquel Ojalzabal y a Dani Carvajal como nuevo lateral derecho. Sin embargo, por ese lado llegó el 2-0 tras una potente internada de Tierney que superó fácilmente al madridista y otra vez McTominay apareció en la segunda jugada para sentenciar el duelo. Aunque pudo ser peor con el latigazo al larguero de McGinn. Aspas y Borja Iglesias fueron los últimos recursos de un Luis de la Fuente al que no le funcionó lo planificado. La Roja con esta derrota se queda segunda del grupo con tres puntos con Escocia como líder con dos victorias en dos encuentros. Y en la sub-21 buenos minutos tanto de Rodri Sánchez como de Juan Miranda en el empate sin goles ante Francia que nos dejó este jugadón del de Talayuela. Este jueves 30 de marzo tendremos temperaturas muy similares a las de hoy con máximas de 30 grados en Sevilla capital y mínimas de 11. Los cielos permanecerán con algo de nubosidad durante toda la jornada y los vientos alcanzarán los 20 kilómetros hora a lo largo de la tarde. Y hoy es miércoles y como cada semana tienes una cita con el programa Cofrade de esta casa al cielo. Hoy es un programa muy especial porque será el último antes de la Semana Santa. Dos días quedan para el Viernes de Dolores. A partir de las nueve y media de la noche, Curro Bono y todo su equipo te contarán los detalles de nuestra retransmisión en directo. Un despliegue que no te querrás perder. Y con otro momento especial que nos regala nuestra Semana Santa nos vamos. Mañana volvemos como cada día a partir de las 8 de la tarde con toda la información y la actualidad de la ciudad. Pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Gracias por estar ahí. Feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!